vamos a leer en Mateo capítulo 24 Mateo capítulo 24 repito nuevamente Mateo 24 versículo 7 y versículo 8 dice la palabra del Señor versículo 6 mejor el versículo 6 pasaje conocido leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice la palabra del Señor así y oiréis de guerras y rumores de guerra mira que no turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto mire lo que hace énfasis del Señor Jesucristo remarca esta palabra en el versículo 8 y dice y esto será principio de dolores principio de dolores amado hermano toda aquella persona que está en este momento conectada a través de la transmisión usted que no ve en la sala de su casa ahí con toda la familia usted que no ve ahí en este apartamento ahí quizás en la televisión nos ve en ese teléfono a través de ese teléfono de esta tableta esa computadora quizás está en su cuarto ahí quizás está usted en su camita y está gozándose en la presencia del Señor le invito a que oremos por aquellos que no conocen al Señor que hoy Dios a través del Espíritu Santo toque esas vidas y los traiga al conocimiento de la verdad oramos padre en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias Dios en este día por la bendición de un nuevo amanecer un nuevo día señor que usted nos concede Dios ver la luz del día bendito rey te adoramos y te damos gracias Dios aunque quizás hay momentos duros difíciles para aquellas personas que están enfermas aquellas personas que están hospitalizadas aquellas personas que quizás han perdido un ser querido que se murió y quizás no lo puedan ver señor te pedimos que tú envíes consuelo padre pero en esta hora hemos leído tu palabra voy a predicar tu palabra Dios mío a través de este púlpito del aire donde tú me permites llegar padre en el nombre de Cristo te pido que bendigas esta casa que bendigas este hogar que bendigas esta familia en el nombre poderoso de Cristo te lo ruego señor en este día padre que pongas palabra en mis labios palabra de bendición palabra de alerta palabra que llame a las almas al arrepentimiento señor y vengan a Cristo te lo ruego en el nombre del Señor Jesús muchas gracias Dios en este día gracias padre bendito el nombre de Jesús de nazaret quiero hablar en este día bajo el tema porque Dios permite las plagas porque Dios permite las plagas los juicios porque las personas que no conocen al señor que no conocen la biblia lo toman como pretexto y dicen quizás Dios no existe porque si Dios existiera y dicen que Dios es amor porque permite esta esta situación tan dolorosa tan crueles dice la gente porque porque cuál es el propósito cuál es el fin del señor al permitir esta estas estas situaciones quiero decirle hermano que Dios Dios es bueno Dios es amor y para él hermano en estas pandemias guerras terremotos como sea la situación cuando mueren personas aquellos que son salvos aquellos que aceptaron a Cristo se van con el señor pero también todas aquellas personas que mueren sin Dios sin Cristo y sin esperanza no es que el señor no haya cumplido su promesa que no que el señor no haya cumplido su palabra de llevarles el evangelio de llevarles el mensaje de la salvación porque a toda persona se le ha predicado se le ha predicado entonces cuál es el propósito cuál es el fin del señor al permitir las plagas porque el pasaje que hemos leído dice verdad en el versículo en versículo 7 pero quisiera más bien leer en el evangelio de marcos capítulo 13 versículo 8 voy a pedir ahí mire tenemos la bendición hermano que comentaron dice gracias hermano por leernos la palabra y poner la palabra de Dios en la pantalla a la televisión marcos capítulo 13 versículo 8 dice porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrán terremotos en muchos lugares y habrán hambres y alborotos principios de dolores es esto alborotos yo creo que la tierra está descansando muchos hermanos está descansando de la contaminación muchos autos verdad están para estacionados en las casas la mayoría de las personas en sus casas y verdad está el aire volviendo a la normalidad por esta pandemia hermano la tierra está gimiendo de dolor porque el mismo hombre la está destruyendo porque el mismo hombre la destruye pero mire lo que dice aquí yo quiero quiero tomar algunas palabras de estos textos que hemos leído y la primera es que dice el señor que habrán terremotos en diferentes lugares nosotros sabemos hermanos los terremotos los temblores de tierra pero la palabra aquí no es no dice específicamente temblor de tierra que lo estamos mirando que se está cumpliendo pero hay otra clase de terremoto o una sacudida terrible al mundo entero a la humanidad dios se está sacudiendo dios está haciendo temblar esta humanidad para que despierte para que miremos a él para que la gente comprenda que dios está airado contra el pecado contra la maldad contra esta gente la gente se deleita en la maldad y el pecado pero hoy yo creo hermano que es verdad que está muriendo gente verdad de la peste del virus y todo esto pero muere mucha mucha menos gente que la que se muere asesinados en accidentes de carro en las discotecas baleados macheteados de diferentes formas hay muchas cantidades de muertos cada día cada fin de semana personas que te ahogan en la playa verdad pero dios está en control dios está sacudiendo la iglesia para que nosotros valoremos el privilegio que tenemos nosotros amados hermanos de vivir en una nación libre en naciones libres donde podemos predicar el evangelio casi la gran mayoría de los países latinoamericanos hay libertad para predicar a cristo hay predicar hay libertad para confesar para con libertad decir soy cristiano soy evangélico creo en cristo y tenemos esta plena libertad para no solamente confesar nosotros sino también predicar aquel que no conoce a jesús aunque sabemos que hay países verdad donde cierran las puertas al evangelio pero pero hermano pero qué bendición es eso pero este terremoto de emociones este terremoto de pánico este terremoto de miedo que ha venido sobre el mundo entero dios lo permite con un propósito y el primer el primer propósito por el cual dios permite las plagas número uno dios permite las plagas para que se cumpla su palabra para que se cumpla la palabra del señor porque si no sucede lo que aquí está escrito cómo se cumplirá la palabra del señor entonces el propósito de dios hermano de permitir las plagas es para hacer cumplir su palabra para hacer cumplir su palabra así la palabra se cumplió aquella palabra que dios enviara al faraón cuando dios llamó a moisés allá en madián aquel que estaba pastoreando ovejas lo llamó de aquella zarza y le dijo va vas a ir a libertar a mi pueblo israel que está esclavizado en egipto he oído el clamor de ellos y moisés empieza verdad a negarse y usted ha leído el relato bíblico y cuando se presenta al faraón y y le dice que él va en el nombre del gran yo soy el nombre del del dios todopoderoso le dice quién es dios así dice mucha gente al igual que el faraón al igual que el faraón mucha gente dice quién es dios dónde está dios dice la gente los arrogantes los orgullosos aquellos prepotentes dicen dónde está dios hay internet lo podemos ver hay gente que me escribe a mí escribiendo puras tonterías hermano pero que dios tenga misericordia de ellos están endurecidos tal igual que el faraón pero la palabra que dios mandó a faraón a través de moisés se cumplió cuando cuando moisés fue y tocó el río nilo la primer plaga él vio hermano con sus propios ojos que lo que dios había dicho se cumplió entonces uno de los propósitos de dios al permitir las plagas es para que la palabra de él te cumpla para que el mundo despierte para que la gente se levante y diga lo que la palabra de dios dice lo que en la biblia está escrito es real es verdad dios cumple lo que habla dios cumple lo que promete y no solamente las cosas buenas también lamentablemente las cosas malas que están escritas aquí para los rebeldes para los incrédulos también se tendrá que cumplir para que se cumpla la palabra en estos tiempos todas las personas han escuchado de la palabra del señor y ya han oído el que no ha leído con sus propios ojos en la o escuchado la biblia ha escuchado por medio de otras personas que le han dicho vendrán juicios vendrán peste vendrán terremotos vendrán guerras vendrán pestilencia en diferentes lugares entonces ahora que lo estamos viendo hermano que está temblando la tierra en diferentes lugares que las pandemias están viniendo al nivel mundial es verdad que han habido en el pasado peste que han matado mucha gente quizás mucha más gente de la que ha muerto hasta ahorita hasta hoy día pero no ha sido una pandemia o una plaga mundial totalmente allá por europa en áfrica pero hoy si usted lee las estadísticas busque las estadísticas de la del virus corona todas las naciones del mundo está infectando a las personas para que para que se cumpla la palabra del señor y vean que dios está en control de todo bendito sea dios para siempre entonces se cumplió cuando el señor advirtió a moisés envió la advertencia a faraón a través de moisés disculpe usted también la palabra del señor se cumplió cuando el señor le habló a no es que iba a inundar el mundo con con el diluvio con las aguas la gente no creía ya me imagino ver aquel cuadro aquella imagen de aquella gente burlándose de no es este viejo con sus hijos han de haber dicho la gente está completamente loco le patina el coco como dicen algunos no sé a qué distancia estaba el mar mucho menos que no había llovido imagínense a una persona en un lugar seco donde no hay agua construyendo un enorme barco pero dice que las cosas son locuras para los que se pierden pero para dios no así dice la gente hoy en día a estos evangélicos que dicen que que cristo viene que viene en peste que no sé cuánto no quieren creer que dicen que se van a ir en un en un arrebatamiento que se van a ir en un rapto que nunca quizás dicen ellos se ha visto no quieren creer pero lo que está escrito en la palabra de lo por hecho que se cumplirá entonces dios manda las cosas que se cumplan se van a cumplir y como lo he dicho y lo digo nuevamente nosotros la iglesia no debemos de orar para que se detengan los juicios no debemos de orar para que se detenga el virus no debemos orar para que dios cubra a nosotros nos cubra con su gracia y que ninguno de aquellos fieles que amamos y debemos al señor sean contaminados y debemos de orar que aquellas personas que no conocen al señor que no tienen a cristo esto les sirva hermano como una advertencia para que vengan a cristo y se arrepientan hoy antes que sea demasiado tarde entonces se cumplió cuando dios le habló a no es también dios envió a sodoma y gomorra dice que el pecado había subido a la presencia de dios aquel pecado tan terrible de aquellas ciudades que dios decidió fulminar la con juego y azufre y el señor mandó a los ángeles a sacar a lot a sus hijos y a su mujer pero vea usted por esto cristo dijo que el que pone la mano en el arado no mire para atrás porque el que mira para atrás no es digno del reino del señor la mujer de lot volteó a ver para atrás miró para atrás la gran babilonia aquella lo todo lo que los placeres las cosas que había adquirido nosotros no tenemos que poner el corazón y la mirada en las cosas de esta tierra hermano es un gran ejemplo en la palabra del señor aquella mujer volteó a ver para atrás volteó su mirada a lo que quizás con sacrificio le había costado verdad y hermano nosotros tenemos que tener la mirada puesta en el actor y consumador de nuestra fe en el cielo pone la mirada en las cosas de arriba dice el señor y no en las de la tierra entonces lo representa a la iglesia del señor lo fue sacado antes que viniera el juicio y aquella gente estaba tan pervertida tan depravada que dice que cuando vinieron los aquellos hombres ángeles en forma de hombres vinieron a advertirle a lot querían violarlos querían acostarse con ellos estaban tan depravados y corrompidos como está la generación hoy en día dios está cansado está colmándose la paciencia con este mundo pecador y perverso y perdido hermano pero también dios cumplió su palabra salió lot de aquella ciudad y vino el juicio de dios sobre aquellas nación dios cumple su palabra entonces dios permite dios dios permite porque dios permite las plagas para que se cumpla su palabra número 2 dios permite las plagas para que el corazón del hombre se vuelva a él ese es el propósito de dios al permitir lamentablemente el dolor para que se vuelva a él de igual manera el padre de familia cuando ve a su hijo a su hija rebelde que se porta mal que desobediente agarra el ático agarra la vara y empieza a corregirle para que aquel hijo entienda que allá afuera no es nada fácil dios en su infinito amor permite estas cosas porque de otra manera la gente no entiende la gente no quiere entender que dios que está hablando que dios que está llamando dice se cumplió dios permite las plagas para que el corazón del hombre se vuelva a él y eso es lo que dios habla en toda la palabra desde génesis adán donde estás tú queriendo escuchar la respuesta de adán desde allá dios llamando al hombre dios llamando al hombre para que el corazón del hombre se vuelva a él dice sacarías sacarías capítulo 1 versículo 3 le decía que vamos a leer el texto bíblico de sacarías capítulo 1 versículo 3 dice pues así ha dicho que va de los ejércitos volveos a mí dice que va de los ejércitos y yo me volveré a vosotros ha dicho que va de los ejércitos dios dice vuelvan a mí vuelvan a mí vuelvan su corazón a mí pongan la mirada en mí bendito sea dios para siempre también la palabra de dios dice en el libro de joel libro de joel en el capítulo 2 versículo 12 al 13 dice así por eso pues ahora dice que va convertidos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento rasgado estos corazón y no vuestros vestidos y convertidos a que va vuestro dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo mire lo que dice la palabra del señor que dios se duele del castigo así como uno cuando padre como padre castiga a sus hijos a uno le duele en su corazón ver sufrir a su hijo por el castigo pero uno lo hace porque lo ama porque lo quiere no quiere que le vaya mal que sean personas uno lo que quiere que sean personas de bien que sean ejemplo que sean próspero que sean bendecidos entonces dios permite esto hermano con el propósito de que la persona vuelva su corazón a él número 3 dios permite las plagas para que el hombre se arrepienta de su pecado se arrepienta y mire la bendición la bendición de lo que es lo que trae el arrepentimiento yo doy este ejemplo y lo digo nuevamente para aquel amigo para aquel aquel inconverso que todavía no ha entregado tu vida a Jesús si nosotros como padres nos enojamos cuando un hijo nuestro en este caso yo tengo tres hijas lindas que Dios me ha dado si una una de mis hijas se porta mal se porta ha hecho algo terrible y reconoce que una de ellas reconoce que ha fallado que ha obrado mal y estoy con la vara estoy enojado estoy bravo para que me entienda y estoy diciendo esta vara te la voy a quebrar en el lomo voy a descargar mi ira sobre esta sobre sobre ella o sobre él porque ha desobedecido a mis órdenes pero si tu hijo viene y le dice papá perdoname yo reconozco que no lo vuelvo a hacer reconozco que he fallado lo he hecho mal perdoname no lo vuelvo a hacer tan duro será el corazón de nosotros para no perdonar claro que si lo sigue haciendo una y otra y otra vez no por eso el señor dice vete y no peques más tenemos que pedir al señor que nos ayude a serle fiel entonces de igual manera entonces Dios se duele del castigo pero cuando la persona se arrepiente Dios lo perdona eso pasó en Nínive Dios vio la maldad Dios vio el pecado y llama a Jonás y le dice Jonás ve a pregonar a Nínive que dentro de 40 días he decidido destruir esa ciudad por el pecado que hay en ellos y usted ha leído la historia que Jonás se resiste a ir a predicar pero al final de todo no vamos a este es otro tema otra predicación llega con el mensaje y lo escucha el rey de aquel país y aquel hombre se arrepiente y manda proclamar ayuno entre los grandes los niños y hasta los animales puso a ayunar para que Dios detuviera aquel juicio aquel castigo terrible que Dios había determinado destruir aquella aquella ciudad entonces eso pasa Dios permite las cosas para que las personas devuelven a Dios ellos se volvieron a Dios se entregaron al Señor y Dios dijo no reconocen su maldad reconocen su pecado ahora mire hermano Dios permite las cosas para que se cumpla su palabra Dios ya lo ha dicho hermano que vienen pestes vienen guerras a nivel mundial pestes mundiales vamos a leer nuevamente Jeremías Jeremías capítulo 25 versículo 32 Jeremías 25 32 dice así ha dicho que va de los ejércitos es aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los confines de la tierra que el mal va a ir de pueblo en pueblo de ciudad en ciudad de nación en nación y esta palabra se tendrá que cumplir ahora mire hermano usted sabe que cuando hay una catástrofe cuando hay una algo terrible en una nación las naciones más poderosas las naciones con más dinero mandan sus buques mandan sus aviones allá van los grandes aviones americanos de Europa van los barcos enormes de Estados Unidos a llevar comida a llevar medicina a llevar todo eso pero se ha dado cuenta que en estos días casi ninguna nación quiere ayudar a otra porque cada quien está atendiendo su propia emergencia si esto todavía no es la gran tribulación imagínese lo que será la gran tribulación por esto Dios está hablando está permitiendo esto para que la gente reconozca que Dios está cumpliendo su palabra y imagínese que en la gran tribulación habla la biblia que habrá si usted quiere ver una pequeña muestra es lo que estamos viendo ahora en Europa pudimos ver solamente en Italia una ayuda de Rusia que llevó una ayuda a Italia y creo que Cuba también envió unos médicos pero porque en esas naciones todavía no ha azotado duro las pestes pero que serán la gran tribulación mire lo que dice Apocalipsis capítulo 16 vamos a leer varios versículos de la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 16 versículo 18 dice así al 21 entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra aquí se dice que es temblor de tierra un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra este es un terremoto enorme gigantesco a nivel mundial y dice así mire el 19 preste atención léalo cuidadosamente y la gran y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades plural no es solo una ciudad las ciudades de las naciones no es una sola nación son las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria de delante de Dios para darle el cáliz de su vino del ardor de su ira y dice el versículo 20 y toda isla huyó y los man y los montes no fueron hallados y cayó del cielo dice el 21 y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento y los hombres los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga por la plaga del granizo porque su plaga fue sobremanera grande pero mire como es el corazón del hombre el corazón del ser humano a pesar de lo que habían visto las plagas el cumplimiento de la palabra de Dios ni aún así se arrepintieron dice de su pecado así hay muchos que aunque están viendo las señales aunque están viendo lo que está sucediendo no se quieren arrepentir pero nosotros en Dios tenemos la esperanza la certeza de que Dios nos guardará no le gustaría a usted mi amigo que Dios lo guarde que Dios lo cuide que Dios lo proteja usted que está sin la protección de Dios que está descarriado que está descarriada que este antes estaba en la iglesia hoy se apartó pero al ver estas cosas creo que su corazón debe ser movido debe ser debe temblar como dice la palabra ocupados en vuestra salvación con temor y temblor que el cumplimiento está cerca la venida de Cristo está cerca promete Dios guardarnos dice Salmo capítulo 48 Salmo capítulo 48 Salmo 48 versículo 1 dice así Amparo y fortaleza Salmo 46 1 al 2 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio auxilio en las tribulaciones pronto auxilio dice el versículo 2 por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar por tanto no temeremos no hay que tener temor Dios está en control tengamos confianza hermano como decía al principio de esta transmisión que como cuando nos subimos a un carro y pasamos aquí en Estados Unidos esos grandes túneles aquí están alumbrados pero en una oportunidad andaba con mis hijas en El Salvador y en la carretera que va de allá de Acajutla al aeropuerto hay un túnel enorme y está oscuro y yo andaba un carro rentado y no sabía lo había manejado solo en el día porque allá no me gusta a mí manejar la noche las calles son muy oscuras entramos al túnel y estaba tan oscuro ese túnel y es largo yo nunca había pasado ahí y no sabía dónde estaba el botón para prender la luz delantera del carro y yo estoy preocupado hermano en aquella oscuridad y Dios mío cómo hago aquí pero hermano hacía oscura viendo allá al final del túnel aquella luz nos fuimos y cuando salimos afuera qué alegría y ver al lado derecho donde nosotros íbamos las playas del pacífico el mar pacífico y ver las montañas así nos sacará el señor a nosotros bendito sea el señor jesucristo Dios nos sacará de esto ya pasará la prueba después de la tormenta viene la calma salmo capítulo 9 versículo 9 y 10 salmo capítulo 9 vamos a esperar para que usted lo tenga en la pantalla de su televisor y también lea con nosotros versículo 9 y 10 Jehová será refugio del pobre refugio para el tiempo de angustia en ti confiarán los que conocen tu nombre aquellos que conocemos el nombre de jesucristo aquellos que conocemos la palabra dice en ti confiarán los que conocen tu nombre por cuanto tú Jehová no desamparaste a los que te buscan nunca Dios ha desamparado a los que le buscan a él bendito el señor ese es el ese es el Dios al que nosotros predicamos ese es el Dios al que nosotros hoy estamos predicando ese es el Dios maravilloso que hoy estamos presentando diciéndote que Dios permite esto para que se cumpla su palabra yo voy a hacer un llamado al arrepentimiento voy a hacer un llamado a toda aquella persona que está conectada viendo este culto que usted estuvo en la iglesia y anda apartado anda apartado de los caminos del señor aquel joven que ya cuando creció fue mayor de edad dejó a su dejó a los viejos verdad dejó a sus padres que se vayan por allá a la iglesia pero él ya no va está caído está descarriado voy yo hoy yo en el nombre de Jesucristo le hago un llamado al arrepentimiento le hago un llamado al reconcilio y aquel que nunca ha aceptado a Cristo que hoy acepte a Jesús que hoy acepte a Cristo como su señor y salvador de su alma después de que hagamos la oración de arrepentimiento oígame bien después que hagamos la oración de arrepentimiento por salvación y reconcilio vamos a dar un tiempo vamos a dar unos minutos yo quiero que la iglesia me ayude en oración vamos a anotar los nombres de todas las personas que se reconcilien con el señor en este día todas las personas que acepte a Cristo las vamos a anotar aquí para antes de despedir este culto orar por usted orar vamos a mencionar los nombres de cada una de las personas que van a aceptar a Cristo en esta hora sé que Dios está en control sé que Dios te está tocando tu corazón sé que tú tienes necesidad del señor Dios es nuestro amparo Dios es nuestro refugio Él es la roca fuerte Él es Él es el que da el consuelo y la fuerza hoy yo quiero que usted que me está mirando allí en su casa usted que me está viendo con su teléfono en su mano usted que me está viendo en este momento Dios te ama Dios te quiere perdonar Jesús te llama Jesús murió por ti hoy quiero que todo aquel que quiera reconciliar que todo aquel que quiera aceptar a Cristo ore conmigo esta oración hágalo con fe vamos a hacerlo así cierre sus ojos si lo puede hacer si puede arrodillarse ahí donde está usted quizás usted está con su familia quizás su padre le está diciendo quizás su mamá le dice oye hijo mío reconcíliate oye hijo mío acepta Cristo ahí si hoy acepta Jesús a ti que te está hablando tu padre a ti que te dice tu mamá reconcíliate hoy reconcíliate con el Señor vamos a orar vamos a orar al Señor repita conmigo esta oración y diga así Señor Jesús en este día yo reconozco diga conmigo que yo he pecado contra ti pero hoy yo me arrepiento de todo pecado que he cometido perdóname Señor Señor Jesús dígale dígale lávame con tu preciosa sangre borra todo pecado que he cometido y te pido Señor Jesús diga que escriba mi nombre en el libro de la vida y este día diga conmigo acepto a Cristo si usted está reconciliando repita conmigo me reconcilio contigo Señor te pido perdón por haberte dejado por haber pecado contra ti dígale a ti Jesús gracias por haber muerto por mí en esta cruz acepto hoy este día el regalo de la vida eterna muchas gracias Señor por perdonarme muchas gracias muchas gracias por haber permitido que este día oiga tu palabra y que me haya dado la fuerza y la fe para repetir esta oración de arrepentimiento gracias Señor gracias gracias aleluya bendito el Señor padre muchas gracias por lo que has hecho hoy siento en mi corazón que almas han pedido perdón a ti Señor que almas han venido a los pies de Jesucristo hoy este día gracias por lo que has hecho Señor te damos a ti la honra y la gloria gracias padre santo aleluya aleluya ahora si alguna hermana quiere escribir ahí y decirnos el nombre si algún hermano quiere ir a su teléfono y escribir su nombre por favor su nombre diciéndonos yo me regalo reconcilié con el Señor yo acepté a Cristo como mi Señor y salvador de mi vida solo ponga su nombre y si reconcilió o está aceptando a Cristo por primera vez vamos a anotar aquí le voy a pedir ayuda a mi hija que me haga saber si aparecen ahí amén alguna persona que hoy haya repetido la oración de arrepentimiento y si haya reconciliado con el Señor usted ha sido perdonado usted nueva criatura su nombre está inscrito en el libro de la vida su nombre está inscrito allá en los cielos y el diablo ya no puede venir a acusarle cuántas personas porque lo ofendieron en la iglesia porque quizás no le simpatiza el pastor o no le gustó algo que dijo el pastor o el predicador por eso se decepcionó y ya no está yendo a la iglesia usted ponga la mirada en el Señor Dios Todopoderoso yo creo que aquí están llamando ya por teléfono me llama después ahorita no podemos atenderle nomás queremos saber si usted reconcilió con el Señor queremos anotar su nombre para que todo lo que estamos en línea para que todo lo que estamos ahí podamos orar por usted por su familia en el nombre de Jesús no sé si tenemos alguien no 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 si no por favor menciónamelo hija para anotarlo discúlpame reconcilio ok Wendy Wendy Gramajo Gramajo ok Griselda 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 Boruca Boruca y Ramona Ramona ok vamos a dar unos minutitos ahí para que usted escriba su nombre y después de que usted haya puesto su nombre vamos a hacer una oración si usted puede arrodillarse ahí donde está vamos a orar por usted que Dios le bendiga que Dios le dé fuerza que Dios le guarde y le proteja vamos a dar unos minutitos más para que usted pueda escribir su nombre no queremos dejarle fuera si alguien ahí por favor están viendo están viendo verdad en los dos canales en YouTube y Facebook Luis Godoy Luis Godoy aceptando oh perdón ok Salvador Ramírez aceptando Luis Godoy Salvador Ramírez también Salvador Efraín Vázquez se reconcilió esperamos eh me dijiste el último nombre como Salvador Salvador Ramírez no no el otro nombre ah Luis Godoy no no me mencionaste otro Efraín Vázquez Pázquez Pázquez ok amén queremos hacer un clamor una oración por todas las personas que se están reconciliando Raquel Raquel dime si es reconcilio o conversión acepto acepto Raquel ok vamos a esperar que alguien más por favor dime primero porque tengo aquí separado conversión o reconcilio acepto acepto me dijiste que nombre Elías Elías ok cuay cuay ok gloria a Dios bendito sea el Señor Ana Rodríguez y su hijo Ángel dime primero si es reconcilio antes siempre reconcilio ok me dijiste los nombres vamos a poner Ana Rodríguez y su hijo Ángel Ana y Ángel ok gloria a Dios hermanos debemos de estar orando quisiera que la gente orando ahí los hermanos de la iglesia todos los que somos creyentes orando orando si usted si usted está reunido con alguien en su casa y está ahí y no y no hacer reconciliado con el Señor alguien hágale la oración ahí en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús siento que el Espíritu Santo está tocando vida está tocando vida usted no puede dejar para mañana lo que usted puede hacer ahora antes de empezar la oración al final vamos a vamos a reconfirmar ese reconcilio esa conversión para que todos oremos por usted vamos a dar un tiempito más porque no queremos dejar a nadie fuera sé que hay cantidad de personas con la necesidad de reconciliar con la necesidad de venir a Cristo no deje para mañana lo que usted hoy puede hacer mañana puede ser demasiado tarde mire cuántos miles de personas están muriendo yo he visto ver morir personas tan fuertes fuertes por ejemplo acá en la Northwestern High School aquí en el estado de Maryland el consejero el entrenador deportivo salió en la noticia el día de ayer que murió por el coronavirus mire Dios lo va a proteger si usted le entrega su corazón a Jesús primeramente que Dios le va a perdonar sus pecados su nombre va a estar inscrito en el libro de la vida y Dios le rodeará Dios le protegerá porque él es grande en misericordia y poderoso amén si no hay más vamos a a orar por estas personas que se han aceptado a Cristo cuatro personas y cinco personas que se han reconciliado seis personas que se han reconciliado este día Humberto González se reconcilió Humberto ok ajá amén gloria a Dios gloria a Dios que bendición en este día damos toda honra alabanza a nuestro Dios a él se a la gloria Josué Ríos se reconcilió Josué Ríos ok amén gloria a Dios gracias Padre gracias bendito Dios te alabo te adoro Señor por lo que tú estás haciendo hoy en cada hogar en ese hermano en esa hermana que quizás tiene el teléfono en la mano Señor y tú estás obrando poderosamente ahí estás hablando a su corazón mire no tenga temor no tenga miedo hay personas que por lo que están pasando quizás porque tiene una relación prohibida quizás porque dice yo no puedo dejar esto porque tengo algún vicio que no puedo dejar el cigarro que no puedo dejar el trago que no puedo dejar los amigos mire olvídese de eso el Señor dice ven a mí tal como esté cargado cansado yo te voy a ayudar yo te voy a hacer descansar él es nuestro ayudador la Biblia dice clama a mí yo te voy a responder quizás usted ha intentado solo y no ha podido y no podrá porque solo usted no puede usted necesita la ayuda del Señor la ayuda de Cristo amén gloria a Jesús bendito sea el Señor vamos a orar en este momento toda la la iglesia del Señor que está conectada ahí vamos a vamos a a pedirle a todas las personas que reconciliaron los que aceptaron a Cristo brevemente reconfirmar si usted puede arrodillarse ahí y nosotros vamos después a orar por usted todo lo que estamos aquí hoy en este día repita conmigo nuevamente si lo puede hacer y aquel que a través del llamado hemos estado haciendo el llamado todavía no lo ha hecho hoy es el momento hoy es el momento antes de que oremos diga conmigo Señor Jesús este día me reconcilio contigo abro mi corazón diga conmigo para que tú entres a mi vida y tomes control de mí de mis pensamientos de mis acciones y me ayudes Señor a hacerte fiel dame esta fe dame fuerza para seguir en tus caminos gracias Señor Jesús por haber muerto por mí allá en la cruz gracias Señor vamos a orar hermano Padre en el nombre de Jesús en el nombre maravilloso de Cristo en este día Señor venimos ante ti todos todos los lavados con tu sangre que están conectados y yo aquí Señor predicando esta palabra a poner en tus manos Dios mío a los hermanos que se han reconciliado hermana Wendy Gramajo Señor bendígale a ella y su familia bendito Dios muchas gracias Padre Griselda Buruca que te ha reconciliado gracias Señor ponga su mano poderosa sobre ella bendígale Señor y quédate ella va a ser el canal de bendición para esta familia Padre tanto en el nombre de Jesús gracias por también hermana Ramona que te ha reconciliado este día Padre muchas gracias te pedimos que le bendiga Dios mío y le ayude Padre a buscar una iglesia a orar a leer tu palabra para seguir firme en sus caminos oramos por Efraín Vázquez Señor que te ha reconciliado contigo este día tu palabra dice Dios que el que a ti viene tú no lo echas fuera también oramos por Ana y su hijo Ángel que hoy Señor se han reconciliado quizás ella y su hijo no sabemos si se ha reconciliado o ha aceptado a Cristo pero Señor usted lo conoce usted lo sabe y le pedimos Dios que de la coronilla a la cabeza a los pies lo bendiga Dios mío Humberto González que también se está reconciliando este día Josué Ríos que también Dios mío se reconcilian contigo mis hermanos gracias Dios gracias bendito Salvador en este día te doy gracias Dios por los que se han convertido por los que están aceptando a Cristo en este día mi hermano Luis Godoy padre bendiga hermano Luis padre tanto en el nombre de Cristo te doy gracias porque tú hablaste a su corazón y lo has traído Dios mío a tus pies oro también por Salvador Ramírez Dios mío muchas gracias en el nombre de Cristo oramos por Raquel Dios mío que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador padre bendice esa casa bendice su vida bendice su familia muchas gracias Dios en el nombre de Cristo oramos por Elías que también Dios mío ha aceptado a Cristo gracias Señor en el nombre de Cristo te honramos y te adoramos Dios mío y esta vida la ponemos en tus manos pidiéndote Dios la fuerza pidiéndote Señor la fortaleza muchas gracias Señor Dios poderoso gracias Jesús bendito sea tu nombre Jehová de los ejércitos solamente tu Espíritu Santo puede hacer esto Señor tú lo has visto Padre tú has visto sus corazones que lo han hecho con fe lo han hecho Señor creyendo en tu palabra Dios mío muchas gracias no permitas que Satanás el diablo le robe la fe que el diablo le robe la palabra Señor te lo pido en el nombre de Jesús que los ayude gracias Dios en el nombre precioso de Cristo ahora Señor oro por todo el pueblo precioso Dios mío que ha estado en sintonía a pesar de la que se cortó la transmisión volvieron a conectarse y están ahí Señor muchas gracias bendiga a cada uno sane al que está enfermo levanta al que está caído Padre Santo le ruego Padre que nos protejas a todos hay hermanos que quizás Dios mío tengan que ir todavía aquí en los estados donde está más crítico esto del coronavirus van a salir a trabajar te pido Señor que los cubra que los proteja Dios mío en el nombre de Jesús cubre los padres que el ángel tuyo acampias alrededor y los defiendas Señor te lo pido en el nombre de Cristo guárdanos a todos Dios mío que al final Dios mío de esta pandemia nos reuniremos todos en la iglesia para darte gracia Dios para darte honra que no perdimos ninguno que no se perdió ninguno de tus pequeñitos Dios mío en el nombre de Jesús te lo ruego bendiga Dios mío cada hogar de mis hermanos este padre de familia esa madre que está con sus hijitos ahí Señor sintonizando el culto bendiga esa casa bendice esa casa bendice ese hogar Padre abre la ventana de los cielos y derrama bendición y salud ahí Padre en el nombre de Cristo te lo pido Dios mío muchas gracias gracias bendice mi casa mi familia la iglesia todos los miembros Padre en el nombre de Cristo gracias gracias amén y amén gloria a Dios nos despedimos hermano en el nombre de Jesús